El capítulo 21 inicia como la continuación del capítulo número 18 que recordemos se enfocó en el amor de Daryl y Lea. En cambio este capítulo inicia con Daryl y Carol tomando caminos totalmente diferentes en donde el perro que se llama perro decide irse con Carol a Alessandria. Ya dentro de la comunidad Carol se siente culpable de que los susurradores acabaran con Alessandria por lo que para enmendar un poco su error le pregunta a Jerry en que puede ayudar y al final decide hacer una sopa para todos los trabajadores pero una pequeña rata ha acabado con casi todos los ingredientes de la cocina. Por lo que Carol decide salir a buscar ingredientes pero termina rodeada de caminantes pero recordemos que es Carol y termina acabando con todos y vuelve a Alessandria con su sonrisa maquiavélica. Ahora vamos con Daryl que sigue buscando gasolina para su moto y un reemplazo ya que su moto se averió y para ahorrarnos 20 minutos de relleno de todo el capítulo al final no encuentra nada. De vuelta con Carol la rata cada vez más le hace las cosas difíciles y para ahorrarnos otros 20 minutos de capítulo de puro relleno al final Carol termina acorralando a la rata. Y prácticamente ese fue todo el capítulo porque al día siguiente Carol lo único que hace es abrazarse con Jerry y vemos que la rata sigue viva lo cual nos demostró que este capítulo ha sido el peor de toda la serie y que le ganó al número 20. Ya en el final del capítulo vemos como Daryl vuelve a Alessandria y así termina el capítulo. Daryl vuelve a Alessandria y você